Aplausos 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 de niñas lindas hay donde estiendo en el silencio, cada vez que me dices putas hace tu cerebro mucho más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansa y no puedo con el corazón, una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansa y no puedo con el corazón, una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del moro de mi mejilla, cadrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del moro de mi mejilla, cadrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles que me duele Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazoncito Porque malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres Gracias